Hola amigos de Techcetera, soy Felipe Liscano y estoy con la persona de Sony que nos va a hablar sobre la RX0. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Montoya, yo soy el especialista en fotografía para Sony, pues acá en la ciudad de Bogotá. Bueno, cuéntenos las particularidades, porque veo una cámara súper compacta, pequeña, pero me imagino que es una cámara de acción o para qué se usa principalmente. Bueno, muchas personas piensan que la cámara está enfocada hacia el campo deportivo, hacia la acción, sin embargo es una cámara muy versátil, en un tamaño muy compacto, con las prestaciones que tienen las cámaras compactas, pero ya de alta gama. Al manejar un sensor de una pulgada, únicamente este tipo de cámaras son las que manejan este tipo de sensores, es un sensor mucho más grande, que me va a ayudar y va a tener muchas ventajas tanto en fotografía como en vídeo. Bueno, al tener este sensor, pues yo me imagino que no sólo puedo grabar vídeo en muy buena resolución, sino también tomar fotos, ¿cierto? Exactamente, es algo que por ejemplo, si comparamos con cámaras de acción, las cámaras de acción están enfocadas mucho hacia lo que es el campo del vídeo, sin embargo, cuando hablamos de fotografía se quedan algo cortas, además que pues este tipo de cámaras que son tan compactas y tan pequeñas son muy automáticas. La RX0, una de las ventajas que tiene es que me permite manejar tanto valores manuales, automáticos o semi-automáticos, como si yo estuviera manejando las opciones de una reflex tradicional en una cámara compacta y de alto rendimiento. Cuéntenos un poco sobre la resolución. Tengo entendido que graba Full HD, pero haciendo un setup especial puedo llegar hasta 4K. Claro que sí. Bueno, una de las ventajas es lo que habíamos hablado anteriormente respecto al sensor. Normalmente una cámara compacta maneja un sensor que su tamaño es de 1 sobre 2.3. Acá ya estamos manejando una pulgada. Es un sensor más grande que me va a dejar ventajas en cuanto a sensibilidad de luz, en cuanto a rango dinámico, en cuanto a detalle. Voy a tener muchas ventajas incluso a nivel de desenfoque. Digamos que hay cámaras que manejan el sensor que anteriormente mencioné, no el de una pulgada, sino el más pequeñito que me pueden llegar a realizar grabación en 4K. Sin embargo, pueden llegar a tener inconvenientes en situaciones de poca luz debido al tamaño de este. Me van a generar un ruido impresionante. Al yo contar con una cámara en donde tengo el sensor más grande, el tamaño del pixel también va a ser más grande. Por lo tanto, voy a tener ventajas en cuanto a sensibilidad de luz y en cuanto a resolución. Si la cámara maneja los formatos en cuanto a video que ya conocemos de Sony, que son el XABCS HD, en donde yo voy a poder lograr una resolución Full HD 1080 x 1920 o AVCHD para resolución HD. También, de pronto, para la persona que únicamente le interesa grabar y subir sus videos de inmediato a redes sociales, cuento con la opción de grabar en formato MP4. Por eso digo que es una cámara muy completa. Aparte de manejar valores tanto manuales como automáticos, también me permite manejarla en diversos formatos. Tanto para, digámoslo así, la persona amateur, que únicamente quiere una cámara para tomar una fotografía, para tomar un video y ya, como para el campo profesional. Recordemos que Sony también, en cuanto a video y en sus nuevas cámaras, maneja una tecnología que es la de las curvas gamma. Es para aquel profesional que ya le interesa el tema de postproducción, esta cámara maneja algo que se llama SLOG 2. Es un perfil de imagen que me permite ampliar el rango dinámico que maneja la cámara para que yo, posteriormente, en un programa de edición de video, pueda aprovechar y colorizar de una manera mucho más factible. Bueno, háblenos sobre las capacidades para hacer streaming. ¿Tiene algún tipo de funcionalidad para esto o no? Bueno, la cámara cuenta con una tecnología que es Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi que nosotros manejamos por medio de una aplicación que manejan tanto la línea de Action Cam, de Alpha, Handy Cam, me permite visualizar desde mi dispositivo celular o desde mi tablet, todo lo que la cámara esté captando e incluso hacer transferencia de archivos. En el caso del streaming, podríamos hacerlo por medio de alguna tarjeta de video externa para que yo pueda realizarlo por medio de canales, por ejemplo, como Facebook Live o otro tipo de canales. En cuanto a streaming directo, sí, no me lo permite hacer. Ok, bueno, pero muéstranos un poco la cámara porque nos encantaría ver las entradas, el tamaño es súper atractivo y sería interesante ver, por ejemplo, cuál es la compatibilidad que tiene, la comparación ergonómica frente al tamaño del cuerpo y demás. Claro que sí, acá como nosotros lo podemos ver, normalmente las cámaras compactas o incluso las cámaras profesionales manejan tamaños muy grandes. De hecho, yo creo que acá en el tamaño radica la confusión de que si este tipo de cámara es una cámara para la acción. Es una cámara, yo diría, una cámara de bolsillo que me permite hacer cosas, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Si miramos acá, primero que todo la cámara cuenta con una óptica SAIS, una de las mejores ópticas que hay en el mercado, con un lente fijo de 24 milímetros. Este lente de 24 milímetros es asférico, la lente es asférica, perdón. Pero no es ojo de pescado, ¿cierto? No es ojo de pez. Es un gran angular, más no es un ojo de pez. La lente que maneja la cámara es asférica, por lo tanto me va a proporcionar una gran nitidez. Si hablamos de apertura de diafragma, lo máximo que yo voy a poder abrir en cuanto al diafragma de esta cámara es a diafragma 4. Entonces, pues algo también muy importante para mencionar es que estamos manejando una lente fija. No contamos con ningún tipo de zoom óptico ni digital. Si miramos las entradas de la cámara en su parte posterior, podemos ver que está totalmente sellada. Es una cámara que está totalmente sellada en sus aberturas, lo cual me permite que la cámara sea resistente al agua hasta 10 metros de profundidad, ya que cuenta con certificación IPX8. Aparte de eso, puede soportar presión hasta 200 kilogramos y caídas hasta 2 metros de altura. En cuanto a las entradas, contamos con un jack para micrófono. Es algo también muy chévere debido a que si yo le quiero incorporar un micrófono externo, lo voy a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. Cuento con una entrada micro USB tradicional, obviamente para la carga y ya por si de pronto yo le quiero vincular una grabadora de video o lo quiero vincular a mi televisor con entrada micro HDMI. Cuenta pues con sus pequeños diales para el manejo. Acá vamos a visualizarla. Entonces, acá yo voy a poder utilizar, así como si estuviera manejando una cámara que me permite utilizar los valores manuales, voy a poder utilizar lo que es modos manuales, modo prioridad de abertura, modo prioridad tiempo de obturación. En cuanto a video, es algo muy importante, ya que es una cámara que me permite hacer video en super cámara lenta. ¿Cuántos cuadros por segundo es? Bueno, si estamos grabando en codificación NTSC, que es la que manejamos actualmente en Latinoamérica, podemos lograr hasta 960 cuadros por segundo. ¿Por cuántos segundos? Aproximadamente de 3 a 4 segundos. Obviamente esto yo lo voy a poder variar según los cuadros. Lo máximo que yo voy a llegar y que la cámara me permite es a 960 cuadros en NTSC. Si hablamos de codificación PAL, ya me permite grabar hasta los 1000 cuadros por segundo. Ok, que ese es el estándar europeo. Exactamente, el estándar europeo. Entonces, pues es una cosa que llama mucho la atención, ya que en esta pequeña cámara que me puede caer a mí en el bolsillo, voy a poder hacer un montón de cosas. Si hablamos de fotografía, es una cámara que cuenta con 15.3 megapíxeles efectivos, entonces pues también me va a permitir una muy buena resolución en el sensor que ya habíamos hablado anteriormente, una pulgada, que me permite elevar el ISO, el rango de ISO, hasta 12800. Ok, bueno, cuéntenos un poco sobre los accesorios, porque la mayoría de los gomosos quieren comprar no solo la cámara, sino una serie de accesorios para extender sus funcionalidades. ¿Existe algún tipo de accesorio actualmente? Claro que sí, recientemente, pues nosotros le vamos a poder incorporar accesorios que ya manejamos en otras líneas, como en la línea de Action Cam, también vamos a poder incluso incorporarle accesorios de fotografía. Si ya hablamos de accesorios propios, contamos con un housing, que es un dispositivo que me va a permitir a mí sumergirla hasta 100 metros de profundidad, de pronto si vamos a hacer buceo o alguno de ese tipo de cosas, pues este tipo de accesorio nos va a poder funcionar. Recientemente se estuvo trabajando de un accesorio de vinculación para vincular múltiples cámaras, debido a que pues desde mi dispositivo celular, por medio de la red Wi-Fi que ya habíamos hablado anteriormente, yo voy a poder vincular desde mi celular hasta 5 cámaras de estas. Pero con este accesorio, que recientemente salió hace no más de un mes en el CES, que pues fue hace poco, voy a poder vincular hasta 100 cámaras de estas. Ok, una pregunta, yo me imagino que todo esto se hace por medio de Play Memories, ¿cierto? ¿Yo puedo combinar la Action Cam tradicional con este tipo de cámaras? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de dos líneas totalmente distintas, pero si hablamos de RX0, voy a poder vincular hasta 5 dispositivos desde la aplicación. Play Memories Mobile es la aplicación estándar que maneja Sony para todas sus cámaras, en donde según la referencia que yo maneje, pues voy a tener más o menos opciones que voy a poder modificar desde mi celular. Es algo muy chévere porque yo voy a utilizar mi celular como un obturador remoto externo, es algo que me evita un gasto, por decirlo así, porque pues yo puedo comprar la cámara, pero si no tengo un obturador externo me toca comprarlo. Acá al contar con Wi-Fi y al poderla vincular con mi celular, voy a poder obturar desde mi celular. Entonces, entre otras opciones. Otra de las cosas que todo el mundo se pregunta es ¿cuánto le dura la batería? Bueno, entonces acá hay dos aspectos importantes, si estamos hablando en cuestión de video, si grabo a su máxima resolución que sería Full HD 1080 x 1920, estamos hablando de promedio de unos 35 minutos. Si hablamos ya de lo que es formato MP4, un formato mucho más reducido y mucho más comprimido, puede llegar a durarme la grabación hasta una hora. Ok, bueno y acá en lo personal, ¿qué es lo que más le gusta de la cámara y qué no le gusta tanto? ¿Qué podría mejorarse? Bueno, recordemos que pues esta es la primera versión que saca Sony porque esta es la línea RX, la línea RX son cámaras compactas de alta gama que ya han sido galardonadas en diversos premios y esta es la apuesta para tener una cámara muy versátil, una cámara que yo voy a poder llevar a todo lado sin ningún tipo de inconveniente. Creo que eso es lo que más me gusta, la versatilidad que me ofrece la cámara, el hecho de que yo la puedo tener en un bolso pequeño, en mi maleta, en mi bolsillo y siempre la voy a tener a la mano con una gran resolución de imagen. Es una cámara que me permite hacer una muy buena calidad de video. Lo que hablábamos anteriormente, hay cámaras que se prestan más para el video, hay cámaras que se prestan más para la fotografía, pero con RX0 yo voy a tener gran calidad tanto en video como en fotografía. Perfecto, muchísimas gracias y lo esperamos en texetera.com